No sé si con cuatro niveles menos me aparenta a meterme en la otra misión, ¿eh? Lo puedo intentar. ¡Ay, me aparenta! ¿Jóvenes? ¡Panes de fiesta! ¡Panes de fiesta tiernos! ¡Panes de todas las... ¡Hola, amigo! ¿Pan para tu amada? No, gracias. ¿Por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo que debo recitarlas doscientas veces al día. Como no puedo mientras duermo, lo hago trabajando. Aunque cuesta mucho hornear si no tienes catador. ¿Por qué no tienes? Por el régimen. Lo arrestaron por no poder pagar impuestos. Y ahora estoy sin canela. Necesitas algo más que un mago. ¿El régimen presiona hasta una pobre panadera? Ayudarle sería, aunque pequeño, un golpe contra Ptolomeo. Y sus panes huelen que alimentan. No, no lo he echado nada. No, no lo he hecho. No, no. No, no lo he echado nada. No, no lo he echado nunca. No lo he echado nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Se acercó él... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se hará? ¿Se hará? ¿Se hará? ¿Se hará? ¡Suscríbete! 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 Matar delante de niños está fatal. ¿Qué ha pasado? Se ha llegado un poco tarde, ¿no? La chica... ¿Quién era? Nef, un padre para los niños. Y en su casa, en su propia casa. ¿Estás herida? No me importa. La bruja responsable parte en barco hoy hacia Alejandría. Quiero echarla a los cocodrilos en trocitos. Lo haré yo. No tienes por qué mancharte con más sangre. He de ser yo. Tu empeño dejaría a los niños sin protección. ¡Destrúyela, Bayek de Siwa! Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Mencis. Xenu encontrará un barco con las velas de color antes que yo. ¡Viva, Bayek! ¡B'Sha! ¡Viva, Bayek de Siwa! ¡Viva, Bayek! ¡Ay, Bayek! ¡Ay! ¡Ay, Bayek! ¡Ay, Bayek! ¡Italán! ¡Es el de los que está listo en el barco! ¿Ese pequeño tepedor de tapices? ¿Qué hiciste? ¿Qué es el donado? ¿Qué es Dios? ¿Está quieto? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¡No me morirás! ¡Ahí! ¿Qué está pasando, Kors? ¡Debes morir! ¡Ahí está! ¡Corre! Vale... Ahora... Por lógica... Deberíamos ir aquí... Kauit ya tiene su venganza... Espero apaciguar así su corazón... ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!